En Marinilla, al igual que en otros municipios de Antioquia, se hizo la instalación de la mesa municipal de abastecimiento. Se busca acabar de esa forma con la especulación de precios en medio de la emergencia sanitaria. La mesa municipal de abastecimiento fue instalada en Marinilla, pero en el departamento son más de 30 las que ya trabajan articuladas con la gobernación de Antioquia para garantizar precios justos para los alimentos. Hay personas que de manera inmoral acaparan para escasear y después vender más caro. Ese es un acto inmoral que el Estado y la ley sancionan. Las autoridades insisten en que los ciudadanos denuncien alzas en los precios por medio de la página web www.antioquia.gov.co Y nuestro equipo jurídico va a derivar estas quejas a las entidades competentes, como la fiscalía, las inspecciones de policía. Si las quejas llega al municipio, llega al departamento y nosotros inmediatamente las derivamos. Por parte de la gobernación de Antioquia son unas 60 personas que se encargarán de vigilar y detectar la especulación y el acaparamiento. Es un momento que como amenaza hay que convertirlo en una gran oportunidad. Así lo ha entendido la gobernación de Antioquia, así lo entiende el municipio de Marinilla. Y para tal efecto en su plan de desarrollo se ha plasmado uno de sus ejes estratégicos, el desarrollo rural integral. Las mesas trabajan también para garantizar la producción de los alimentos y la recepción de insumos agrícolas para los campesinos.